¿Qué es lo que se ha hecho en el Consejo? Es dar una manifestación política y eso es lo que se está discutiendo en el Consejo Deliberante. Nosotros no evaluamos cuestiones que tienen que ver con el comercio, más allá de que en el caso de que existiera alguna irregularidad con la habilitación comercial de alguna actividad que esté prohibida, esa evaluación la hace el Poder Ejecutivo Municipal. Nosotros lo que sí creemos es que todas las cuestiones que tengan que ver con el desarrollo, posible desarrollo de la mega minería en las ciudades que el pueblo ya ha hablado. Ha hablado a través del voto aquel 23 de marzo y esa es la misma postura que hoy tenemos. Y esa es la postura que yo como concejal represento en este Consejo Deliberante. Un partido que es Chubut Somos Todos, que en su carta orgánica tiene manifiestos fuertes con respecto al cuidado del ambiente y que además en su momento, cuando en el gobierno de Macri el ministro de Nación intentó desencayar en la provincia del Chubut con la minería, nuestro ministro en ese momento, Ignacio Guleiro, le dejó claramente manifestado que la provincia del Chubut está en contra de la mega minería y protege su ambiente. Así como también hablé de la libre libertad, perdón, de la libre manifestación de cada uno de los pueblos y determinación y que cada comunidad estaba en todo su derecho, porque así también tenemos amparo constitucional y de los tratados internacionales que allí se amparan en el artículo 75, de que cada comunidad tiene su libre determinación. Por eso respeto la postura que puedan llegar a tener algunas de las comunidades del interior de la provincia, así como esperamos nosotros que el resto de las comunidades respeten la posición que tienen las ciudades que hay. No sé si malinterpretación por ahí, lo que lo tienen que aclarar son quienes han presentado una nota en el Consejo Deliberante hablando sobre mis manifestaciones, que evidentemente, bueno, de todas maneras agradezco a la Cámara que le ha dado importancia y relevancia al pensar de esta concejal que representa, y vuelvo a insistir, a un sector político. Yo no represento el pensamiento de Valeria Saunders, yo represento el pensamiento de un grupo político, de un espacio político que ya tiene una postura determinada con respecto al tema. No es el decir mío personal, ni como concejal, ni como abogada, ni como maestra, ni madre, ni abuela. Es como concejal que representa un espacio político. Así que en ese sentido agradezco a la Cámara de Prestadores Mineros que le ha dado tanta relevancia a mi postura con respecto al tema. Nosotros, insisto, nosotros lo que rechazamos es el intento de empezar a desplegar actividades que tengan que ver con la posible apertura o discusión de la megaminería en las ciudades que hay. En eso nosotros hemos sido, desde un primer momento, intransigentes y seguiremos siéndolo hasta que nos muestren lo contrario, que el desarrollo de ciertos emprendimientos mineros son amigables con el medio ambiente, que son sustentables, que dejan riquezas económicas a cada una de las comunidades donde se han redesarrollado, que generan abundantes fuentes de trabajo y, sobre todo, nos dejan el ambiente en el mismo o mejor estado en que lo encontraron.